Ya lo hemos hablado Si sabes que puedo caer ¿Por qué me sigues buscando? No me hagas fallar No quiero perderlo permanente Por algo que solo es temporal No causes disturbios en mi mente Que no quiero hacer las cosas mal No me mires así Porque me conozco muy bien Se me va a salir de control Volvería a ser limpiel En tu cama otra vez No me mires así Sabemos lo que va a pasar Y yo llevo las de perder Si se llega a enterar No me va a perdonar No me mires así ¿Por qué me vas a hacer pecar? Sebastián No quiero perderlo permanente Por algo que solo es temporal No causes disturbios en mi mente Que no quiero hacer las cosas mal No me mires así Porque me conozco muy bien Se me va a salir de control Volvería a ser limpiel En tu cama otra vez No me mires así Sabemos lo que va a pasar Y yo llevo las de perder Si se llega a enterar No me va a perdonar No me mires así ¿Por qué me vas a hacer pecar?